Noticias de última hora, airdrop de Wonderland. ¿Sabíais qué iba a pasar? Yo no tenía ni idea. No os lo han anunciado ayer por la noche. Ahora os diré un poquito sobre ello y cómo podéis participar o por lo menos saber si habéis sido elegidos. ¡Vamos allá! Para los que no sabéis, Wonderland, Time Wonderland, es una DAO, Decentralized Autonomous Organization. Aquí podéis hacer un staking, podéis hacer varios cursos con vuestras criptomonedas que compréis de Time y podéis ganar unas suculentas APYs anuales que esto lógicamente se va reduciendo con el tiempo porque el precio del Time va bajando. Os dejo un enlace para otro vídeo que ya hice sobre el tema en un pasado. Nos acaban de informar el CFO, el jefe ejecutivo financiero de Time Wonderland, que ahora tienen 100 millones de tokens de BetSwap que van a distribuir a Wonderland Frogs this week. Debes llaman frogs por algún motivo y esto son algunas bromas de ellos. Bueno, frogs son ranas en castellano. Y dicen que ellos han hecho, no dicen exactamente cuándo, pero piensan en hacer una captura de pantalla a las 8 de la tarde, hace dos horas, dicen ellos, y van a premiar a aquella gente que estaba hotleando, que estaba manteniendo en su cartera monedas, criptomonedas de Time. Entonces, básicamente, si tienes criptomonedas de Time porque eres un hotler a largo plazo y no las has vendido, no las has cambiado, ellos te van a hacer un airdrop de BetSwap. BetSwap, y ahora volveremos al airdrop, BetSwap es una página, como podéis ver aquí, de apuestas descentralizadas. Esto es una cosa que todavía no se hizo exactamente bien, creo que hay otro proyecto, pero este es el primero que se va a lanzar de este estilo, que está muy bien poder hacer apuestas descentralizadas. Tenemos finanzas descentralizadas, tenemos muchas cosas descentralizadas, incluso plataformas de cambio de monedas, pero no tenemos todavía una plataforma de apuestas. Esto está muy bien. Si queréis, ya lo podéis cambiar en SushiSwap. Para los que conocéis, esto funciona sobre la plataforma de Ethereum y ahora ya también acepta Valance y algunas otras, pero aquí podéis cambiar la BSGG, que es de BetSwap, por Ethereum si queréis. Lo que pasa es que a mí me hubiese gustado conseguir cambiar, tener algunos tokens porque está barato, pero es muy caro. Y como solo está en la red de Ethereum, pues yo no puedo pagar, no puedo permitir pagar casi 90 euros que piden de comisión por hacer una transacción. Está imposible. Es una pena. Me hubiese gustado. Claro, si hubiese tenido 5 o 6 mil euros, quizás, quién sabe, para poner en la plataforma, pues sí que pagaría esos 100 euros, porque luego el beneficio que me va a dar en el futuro lo compensa. Time Wonderland ha comprado un gran porcentaje de BSGG. En su canal de Discord, como lo dicen aquí, dicen, y os voy a leer, que están orgullosos de que es su primera inversión en una startup. Al ser una organización descentralizada, una DAO, han decidido hacer una inversión en una empresa. En este caso, pues han comprado, me parece, con 20% de BetSwap. Entonces, ahora, ellos y esos tokens los van a distribuir por la gente que lleva más tiempo en la red de Time Wonderland y no han vendido sus tokens. Aquí lo dice. Este airdrop lo pone aquí. Este airdrop va a incluir Time, Memo y Wrap Memo. Holders. Significa que si tienes Time, si tienes Memo o W Memo, puedes ser elegido para este airdrop. Esto es simple. Y es, tú cuando compras Time, tienes simplemente el token de Time. Con él puedes hacer staking. Puedes conectar tu metamask y haces staking. Una vez tu Time entra dentro de la plataforma, se llama Memo. El precio de Memo es el precio de Time. Es el mismo. Y luego, el W Memo, vale, esto. Esto es más o menos, esto tiene que ver con el tema de impuestos, básicamente, que existe en Estados Unidos y en muchos países. Tú, cuando haces una transacción, que tú tienes que declarar tus transacciones. Y tú, cuando haces staking de Time, ellos te dan, como dicen aquí, un 82%, 82.000% de IPY. Esto es relativo. Todos, cada ocho horas, cuando recibes tu revise, cuando te dan tu staking, tus recompensas, tu número de Time que tú tienes, Memo, va aumentando. Entonces, esa transacción, tú la tendrías que estar siempre registrando para pagar tus impuestos. Por lo tanto, lo que tú puedes hacer es hacer un RAP, que es envolver tus Memo a W Memo. Pasas lo que tengas a una cosa. ¿Y qué pasa? La diferencia es que tú con Memo tienes que, cada vez, ir poniendo tus revises para saber cuánto dinero has ganado con W Memo, W Memo, RAP Memo. No. ¿Por qué? Porque este precio siempre va aumentando mientras este va disminuyendo. porque van habiendo más Memos cada día. El RAP Memo siempre es el mismo. Tú siempre vas a tener la misma cantidad, pero el precio va aumentando. Es lo mismo tenerlo en Time o en RAP Memo. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, ahora lo único que tenemos que tener es nuestras carteras de Avalanche bien configuradas, donde tengamos nuestro dinero, nuestro Memo o nuestro RAP Memo, es lo mismo, para entonces poder ser elegidos y para poder conseguir recibir dicho Airdrop. Hay gente que dice que el Airdrop será este viernes, hay gente que dice que será el próximo viernes y eso puede ser o bien día 14 o bien día 21. Yo todavía no lo sé, no sé cuándo será y todavía no lo han dicho exactamente. Lo que ahora la gente, pues lo único, todo el mundo está preguntando si soy elegido, si he vendido ayer, si he comprado hoy, ¿puedo o no puedo participar? Bueno, la gente ya sabéis que cuando existe un Airdrop se echa ello como locos. Yo soy participante de Time hace bastante tiempo, tengo criptomoneda de Memo, en principio, sí voy a ser elegido para este Airdrop y espero que, por lo menos, sea alguna cosa decente. A lo mejor puede ser 10 dólares, no sabemos lo que puede ser y luego depende de la red donde nos lo manden, que si lo mandan a Ethereum vale una cosa, luego sacarlo y si lo mandan, por ejemplo, a Avalanche Network vale otra. Entonces, únicamente tenemos que estar atentos para ver si conseguimos recibirlo o no. Aquí, pues como podéis ver, este Twitter pone que es su primera inversión en una startup y ahora está listada para ser cambiado en su Syswap, Ethereum, Avalanche y Phantom Chain. Espero que realmente lo consigamos recibir pronto y bueno, y esto es una noticia de un Airdrop que me salió de la nada y digo, voy a hacer un vídeo rapidito a ver si alguien se da cuenta cuando lo recibe. Si veis que lo recibís rápidamente, dejad un enlace en el comentario para ver si los demás, la gente que todavía no ha conseguido verlo, pues se entera y puede ir a mirar a ver si ha ganado algo. Muchas gracias, suscribiros al canal, dejar un comentario y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!